Inversor híbrido o comprar un inversor y un controlador de carga por aparte ¿Qué sería mejor? ¿Tener un equipo con todo en uno o tener por aparte las dos funciones? Pues quédate hasta el final que hoy hablaremos precisamente de ello Se está volviendo muy popular comprar un solo equipo, los denominados inversores híbridos Estos equipos tienen varias funciones, las principales funciones que tienen estos equipos Es que podemos encontrar el inversor, un cargador de baterías y un controlador de carga MPPT ¿Cuál sería la diferencia entre el cargador de baterías y el controlador de carga MPPT? La diferencia principal es que el controlador de carga MPPT es para cargar las baterías por medio de paneles solares Va a regular la energía que vengan de los paneles solares para entregar una carga hacia mi grupo de baterías Mientras que un cargador de baterías me va a permitir cargar las baterías con una planta eléctrica o con el operador de red Ahora bien hay que tener en cuenta lo siguiente El controlador de carga es el alma del equipo porque es el que se va a encargar de gestionar la energía Que estamos generando en los paneles solares para cargar nuestras baterías Si estamos en un lugar aislado, nuestro punto principal de apoyo va a ser el controlador de carga Mientras que el inversor de carga es para convertir la energía que hemos almacenado en nuestro grupo de baterías En la energía de corriente alterna para poder utilizarla en nuestros electrodomésticos El inversor tiene que soportar algo que se llama la potencia instalada Que la potencia instalada básicamente va a ser la cantidad de electrodomésticos y la potencia que tengan estos electrodomésticos El inversor tiene que tener la capacidad de mover todos esos electrodomésticos La cantidad de tiempo que van a durar esos electrodomésticos encendidos va a depender exclusivamente de la energía que tengamos almacenada en nuestro banco de baterías O también la energía que podamos producir en nuestro banco de paneles solares ¿Cuál es la desventaja de tener un solo equipo, un inversor híbrido? Bueno, primero que todo tendríamos que tener en cuenta si el inversor híbrido fue bien calculado Como el inversor híbrido vamos a tener nosotros controlador de carga e inversor Tenemos que ver no solamente la potencia que podríamos entregar en ese inversor híbrido Sino el controlador de carga Si ese controlador de carga va a tener la suficiente capacidad de manejar nuestros paneles solares Y sobre todo la capacidad de un manejo óptimo en corriente para cargar nuestro grupo de baterías Vamos a ver un ejemplo muy sencillo Si tú tienes un inversor multifuncional de 4000 vatios Lo primero que vas a pensar Uff, 4000 vatios a 48 voltios Ese me va a cargar durísimo mi batería O mi grupo de baterías Y lo comparas de pronto con un inversor multifuncional de 3000 Decís, no, ese de 3000 mejor no, llevemos de una vez de 4000 Pero no te pones a evaluar ¿Cuál controlador de carga va a venir en cada uno de estos inversores? Podrías cometer un error muy grave Porque el inversor de 4000, por ejemplo Uno que me trajo Uno de mis aprendices Ese inversor en la ficha técnica nos decía que el controlador de carga era tan solo de 60 amperios Mientras que el inversor multifuncional de 3000 Tenía un controlador de carga de 80 amperios ¿Qué significa eso? Que el controlador de carga del inversor multifuncional de 3000 Me iba a permitir cargar mejor, más rápido mi grupo de baterías Que el otro inversor multifuncional de 4000 vatios Entonces ahí hubiéramos cometido un error Pero ¿Cuándo sabríamos qué controlador de carga O qué capacidad de controlador de carga me podría servir? Hay que tener en cuenta algo que he explicado en clases anteriores Y si te has perdido de estas clases Pues es que no estás suscrito Entonces es hora de suscribirte a este poderoso canal Y dejar tu like Bien Si tenemos un banco de baterías Por ejemplo compuesto por 4 baterías de litio Cada una de 100 amperios En paralelo 48 voltios Nuestro banco va a tener una capacidad de 400 amperios A 48 voltios Una regla que yo les he comentado a ustedes O una recomendación Básicamente ha sido de que Tratemos como mínimo manejar un 20% De la capacidad total de mi banco de baterías El 10% de ese banco de 400 amperios Serían 40 amperios El 20% sería un controlador de 80 Si ven que el inversor multifuncional de 3000 Me hubiera servido mejor que el de 4000 Porque el de 4000 tenía un controlador de carga de 60 Y el de 3000 de 80 Con el de 3000 hubiéramos cumplido como mínimo Con el controlador de carga para esas baterías En el caso de litio yo recomiendo Llegar por lo menos al 30% ¿Cuánto sería el 30% De un banco de 400 amperios a 48 voltios? El 30% serían 120 amperios O sea que nos quedamos muy cortos En ese caso Si no tenés más posibilidades De inversores híbridos o multifuncionales Yo te recomendaría mejor Un controlador de carga de 100 amperios Bien carnudito Y un inversor por aparte de 3000 vatios Las baterías hacer el paralelo En un barraje Y el controlador llegar al barraje Las baterías al barraje Y el inversor al barraje El barraje son esas barras de cobre Que nos podrían servir como un punto común La otra sería por ejemplo En vez de comprar un solo controlador de 120 Podríamos comprar dos controladores de 60 Un grupo de paneles a un controlador El otro grupo de paneles al otro controlador Y lo mismo barraje Y las baterías al barraje Los controladores La salida de estos controladores al barraje Y el inversor de 3000 onda pura De 48 voltios al barraje Esa podría ser otra alternativa La otra alternativa es Meterle más billete al asunto Y comprar dos inversores multifuncionales de 3000 Conectar unos paneles a un inversor multifuncional Los otros al otro Inversor multifuncional Dos baterías a un inversor Dos baterías al otro inversor Conectar los inversores en paralelo Siempre y cuando Ojo Todas estas recomendaciones Hay que validarlas siempre En la ficha técnica Si no validas en ficha técnica Lo que te estoy diciendo Es probable que el equipo tuyo Funcione así o no funcione así Por eso te recomiendo primero Ver la ficha técnica Para que valides esta información Que te estoy dando La otra alternativa Métele más billete al asunto Y comprar un inversor multifuncional De 6000 Pero que tenga un controlador de carga De 200 amperios Profe pero como así El de 200 se me pasa En la regla del 30% Si pero es muy sencillo Te metes en la programación Del inversor multifuncional Y lo programas Y le dices Vea el controlador es de 200 Pero pues no más Entrégueme máximo 120 Esos inversores Multifuncionales Se dejan programar Y le puedes cambiar Esa programación Eso podrías hacer Para empezar Con unas baterías Y más adelante Tener más baterías Entonces Le das más capacidad Al controlador de carga Eso es lo que puedes hacer Bueno Estas son todas Las recomendaciones Que te voy a suministrar El día de hoy Básicamente Mirate la ficha técnica Antes de comprar Ese berraco Inversor multifuncional No te dejes guiar Solamente por la potencia Porque la potencia 3000, 4000 vatios Es para manejar Electrodomésticos Pero también Tienes que tener en cuenta El controlador de carga La capacidad Que tenga De manejo de paneles Y la capacidad En amperios Que tenga Para cargar Tu grupo de baterías Recuerda que estamos Dando nuestro Poderosísimo Curso virtual 4 clases en vivo Beca del 80% Tan solo Por haber visto Este video Y un mes De acceso A plataforma En la descripción De este video Podrás encontrar Mi contacto Y podrás Contactarme A mi whatsapp Para asesorías Venta de materiales En Colombia O meterte En nuestro curso Virtual Para que participe En nuestras clases Virtuales Conmigo Muchas gracias Por haber participado De este video No olvides De estar suscrito Darle like Y seguirnos apoyando Con la mejor energía Y nos vemos En un próximo video Gracias